Menos 2i. 3x. Menos 2i. Menos 2i. Más 1. Más 1. Y ¿qué te pide? Que es un punto y una esta dirección. Y yo, va. Olvídate de todo lo que has aprendido. Olvídalo todo. Todo. Olvídate de todo. ¿Vale? Yo te he dicho lo más que tres fórmulas. ¿Sí? ¿Vale? Y te he dicho cómo sacas de aquí el vector de esto. ¿Cuál es el vector de esto? B-A. O B-A. Menos 2, menos 3. O 2, 3. Como me quieras poner 3. Está ahí bien, ¿no? Sí. Vale. Un punto. He puesto 2. Para sacar un punto de ahí. Tienes que hacerla explícita. Tú no. Más fácil. Yo coge que x es 0. Y si x es 0, te queda 3 por 0. Menos 2i más 1 igual a 0. Véjala ahí. Te queda 2i igual a 1 igual a 1 menos. O el punto sería 0, un medio. Ojo, cuidado que en el punto no se puede hacer lo de los vectores de multiplicar y nada. El punto al punto. Hay que tener un vecto directo y un punto. Ya está. Ahora te lo voy a hacer al revés. Te voy a sacar aquí la recta esa. Por la continua. Que me dice tú, no, es que pasa acá que es igual a las técnicas. No igual a las técnicas. Usted está que es más fácil, Quillo. Esto está subado, Quillo. Es que os gusta con... A ver. Yo entiendo... Si mi punto es... Yo entiendo que si tú lloras, la gente te hace más caso. Pero al final la gente se aburre de que llores. No llores tanto. Si mi punto es 2 menos 7 medios, pongo ahí x menos 2. Sí, ¿y qué? Ya fracciones, ya no puede ser. Ya fracciones, ya no. Sí, pero que vale, ¿no? Cállate. Si vale. 3 por x, 3 es. Mi obesidad. Igual a 2 por u menos 1 medio. Si no da, salgo a la calle del mundo a lo mismo. Tú me queda lo mismo. ¿Tú lo veo o no? Sí. Tú me quieres hacer caso. Sí. Pero tú no tienes que ver como yo lo veo. Tú tienes que decir, oye, José Luis, no es Einstein ni es Newton. Es un tío normal. Si él se va a hacer, no me claro porque yo no voy a ver claro. José Luis no es súper dotado. Pero es... Nada más que de cintura para abajo. Cojones.